Partimos de un conjunto de ideas, locutar en la radio, plantear soluciones a la problemática ambiental en los colegios y universidades, visitar varias ciudades llevando un mensaje ambiental. Pero nos dimos cuenta que el mejor camino es prevenir y no tanto remediar, por ello decidimos enfocarnos a los niños y niñas, en la ciudad de Rio Grande, en la Casa Hogar San Carlos, durante el periodo marzo-agosto 2012, el grupo denominado Acción Ecológica integrado por Cristian Chicaiza, Yadira Pazmiño, Pamela Bonifaz, Cristina Cerón, Cristian Cárdenas y Jorge Choca, realizaron una serie de talleres y actividades relacionadas con el cuidado del agua, el reciclaje de plástico y papel, la clasificación de la basura. Hay angelitos que caminan por la tierra, en sus manitas traen al mundo una lección, pues sin usar ni una palabra, nos convierten el temor en ilusión. Son angelitos con alitas de esperanza. Son angelitos con alitas de esperanza. Rodeados de tijeras, goma, pintura, papel reciclado, botellas, entendimos que habíamos tomado la decisión más acertada al trabajar con niños y niñas, porque hay personas que esperan de los demás, paciencia y afecto, cuando les prestamos atención con el sincero deseo de ayudarles, nosotros también nos ayudamos y contribuimos al planeta. Paralelamente a estas actividades, los integrantes de Acción Ecológica recolectaban botellas de plástico, principalmente en las fiestas de la legalidad y en la misma esposa. Se obtuvo la cantidad de 30 dólares que sirvieron para la adquisición de basureros para la Facultad de Ciencias. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota.